Entre los asuntos que se trataron en la Asamblea se destacan la solución de los planteamientos de la población y la marcha del vínculo de delegados y electores en las circuncriciones, proceso efectuado a propósito de la cancelación de la rendición de cuenta a causa de la pandemia de la COVID-19. Además, se le notificó el presupuesto a los directores de las entidades de subordinación local, así como a los respectivos planes de la economía. La presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Asuntos Económicos hizo énfasis en el control del cumplimiento eficaz del mismo en correspondencia con las actividades planificadas, utilizándolas en cuestiones claves como son la salud y la educación. Por otra parte, Lázaro Peña Rodríguez, delegado de la circuncrición número 5, expresó la importancia que representa el impulso de proyectos de desarrollo local en el municipio, haciendo uso de los recursos endógenos y de la contribución territorial como fuente de financiamiento para el impulso de estos. El municipio trabaja en objetivos específicos para garantizar el incremento de las producciones, una experiencia que marca las pautas para lograr el autoabastecimiento en la localidad. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.